a todos tus apoyos, que siempre son muy amables. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, lástima que no estás aquí en persona, pero bueno, entendemos que a veces no se puede, pero estamos aquí conectados. Bueno, quería comenzar por un tema más importante, que es lo que acaba de estallar entre Hamas e Israel. Todavía vemos que están tomando represalias de un lado o del otro. No sabemos a dónde puede llegar esto, ni siquiera lo que está pasando en este momento. Tengo la pantalla de CNN y dicen que, bueno, que están tratando de eliminar a algunos enemigos y atacan a Hamas y al revés. Quiero que me des tu valiosa opinión, por favor. Bueno, mira, eso tiene dos puntos de vista. El punto de vista internacional del evento mundial que está ocurriendo y el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros. Correcto. El punto de vista internacional, bueno, quizás unos 3.000, 4.000 años de historia, dicen que ese territorio es de las dos partes. Fue de uno, fue de otro, fue de uno, fue de otros, y no le podemos quitar razón a ninguna de las dos partes que vivan, pero que vivan en paz. Entonces ellos tienen que entender, y viendo la historia, de que no es cuestión de odios y callejones sin salida, sino que tienen que buscar un camino de paz. Porque quitarle la razón a uno de los dos lados, en cuanto a que pasaron cientos de años viviendo allí, es inútil porque eso es la historia y eso fue lo que pasó, y ambos han tenido estabilidad viviendo en esa zona, y ambos tendrán o reclamarán sus derechos. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque por la vía, por la vía que se está tramitando ese tema, pues de verdad que es un callejón sin salida, es un imposible, por más paz que haya habido en algún momento, y recientemente un representante del gobierno de los Estados Unidos dijo, caramba, este es el periodo más largo de paz que hemos tenido en la zona del Medio Oriente en mucho tiempo, refiriéndose a la zona de Israel y la zona de Gaza y lo que sigue y todo eso. Esta es la zona de tiempo de más paz, y resulta que esto le explota a los pocos días de haber dicho eso. Entonces, yo creo que ahí hay que bajar un poquito la cabeza y los orgullos y las cuestiones religiosas y de las ofrendas personales de algún momento, y afrentas personales en algún momento, heridas que ocurren de parte y parte, y ponerse a negociar. Pero me interesa mucho desarrollar el tema nacional. El tema del impacto nacional es que ya la guerra en Ucrania había puesto en evidencia que, uno, el nivel de sustitución del petróleo por otras fuentes de energía no había sido suficiente, y que el mundo necesita el petróleo. Bueno, entonces Venezuela es una de las grandes opciones, sobre todo de Occidente. Y aunque el petróleo venezolano también va a China, etc. Y va a Japón, etc. Segundo, viene esta otra confrontación con Israel, que inmediatamente disparó los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque se pone en duda el posible abastecimiento. Entonces, el caso venezolano sigue subiendo de importancia, el petróleo venezolano. Entonces, por eso estamos viendo mucha movilización, y ya veníamos viendo el conflicto de Israel, pero después del de Ucrania, y habíamos venido viendo el tema de las supuestas conversaciones secretas, que no eran tan secretas entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, pendientes a buscar, o a que se cumplan esas negociaciones, entre gobierno y la oposición, para asegurar un clima electoral equilibrado, y que eso pudiera justificar que el gobierno de los Estados Unidos bajara las sanciones, y se produjera más petróleo. Bueno, en este sentido, estamos viendo diversos gestos. Se soltaron siete presos políticos, inclusive involucrados en una invasión armada, muy modesta, pues, muy improvisada, pero invasión armada. Al fin, se ve como, por otro lado, Chevron anuncia que está perforando petróleo, Chevron originalmente, y hasta hace poco, lo que tenía el permiso de los FAC, era para producir de los pozos que estaban disponibles, pero no perforación. Bueno, hoy en día, Chevron está perforando. Se firma un acuerdo de explotación del gas del Golfo de Paria, con Trinidad, con Perevesa y con la Shell. Entonces, para que la Shell esté ahí, tiene que ser que tiene un permiso de los FAC para poder explotar ese gas. Y así sucesivamente, vamos viendo una serie de movilizaciones, y hoy, ya, ayer, antes de ayer, aparece en la noticia de la posible reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición sobre las condiciones electorales. Y bueno, y siguen, y también en ese sentido, en ese frente, pues, en las condiciones electorales, también ha habido movimientos, uno como el del Consejo Nacional Electoral, apoyaría la logística de la elección primaria de la oposición. Después hubo una especie de retroceso por la fecha, pero ya otra vez como que se están entendiendo. Eso fue antes de la aparición del tema de Israel. Yo creo que ahora, con la aparición del tema de Israel, el Consejo Nacional Electoral va a apoyar logísticamente las elecciones de la oposición para que se cumplan la fecha fijada, 22 de octubre. Te me fuiste, te me fuiste. Miramos en orden, por favor, Antonio. Hay una pregunta importante. ¿Para qué ir a unas primarias si se sabe quién es el ganador? Ya Enrique Capriles se retiró, por más apoyo que tenga Manuel Rosales. Además que van a salir otros candidatos que no se van a medir en las primarias, que se van a ir a las elecciones generales. ¿No crees que es mejor que, bueno, que la gente se unifique? Hoy oía uno de los candidatos que dice, mira, esto nos obliga a lograr un consenso. Y eso es lo que yo creo que ha debido haber ocurrido. Pero fíjate que todo este movimiento ha hecho que tengan ese consenso, que tengan que llevarlo adelante. No sé. Bueno, mira, yo creo que la población necesita cierta estabilidad. La población necesita ciertas certezas. Si nosotros hemos perdido la necesidad de la certeza porque estamos acostumbrados a las sorpresas, bueno, pero yo creo que hay que retomar un poco la normalidad de las cosas y la estabilidad y la certeza. Entonces yo creo que si se ofrece una primaria no dejaría nunca de tener costos no hacerla. Segundo, ¿hasta qué punto se van a poner de acuerdo? La primaria haría el favor de eliminar a unos cinco o seis candidatos, que ya hay muchos y hay otros por fuera, pero eliminar si se necesitaba un candidato de oposición, bueno, ya no lo tenemos. Pero entonces por fuera quedan unos cuatro y adentro hay unos creo que seis, si mal no recuerdo. Entonces ya estos seis quedaría uno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se entiende este uno con los otros cuatro y cómo quedan las encuestas inclusive. Este para para perfilar las elecciones presidenciales. Entonces yo creo que las primarias harían el favor por lo menos de concentrar si no se logró hacerlo con los diez, por lo menos seis de ellos que se conviertan en uno y no queden y no queden y no queden diez, sino cinco. Este es un favor que no puede hacer las primarias. Una función de las primarias es aclarar, es aclarar ese tema. Y bueno, después viene el tema de los inhabilitados, que si aceptan o no aceptan a María Corina como candidata presidencial para registrarla en el Consejo Nacional Electoral como candidata. Claro, pero María Corina tiene el recurso de si ella es la ganadora, pero no está aceptada por inhabilitada, puede otorgarle ese voto a alguien. No es que es directamente endosable, pero podría ser algo factible. Sí, ahí se le presentan a ella dos caminos. Este, el camino del entendimiento, como hablábamos de entre los judíos y los musulmanes, vamos a ver cómo resuelven ese problema, porque por la guerra no han resuelto nada y eso tiene un costo horrible. Este, entonces, bueno, queda el camino del entendimiento. Entonces, ella pudiera funcionar como una especie de gran elector o endosar esos votos al personaje de su preferencia o su confianza. Este, para que, estando ya presentado como entre los candidatos anteriores a los que ella, por lo menos hasta ahora, le iría a ganar con una victoria muy clara. O otro candidato, porque puede salir otro candidato, porque el registro no está abierto para los candidatos presidenciales, yo creo que hasta mediados del año que viene. Porque si le estamos apostando al petróleo, el gobierno le está apostando al petróleo, a un incremento de la producción y los ingresos petroleros, del gasto público y la reconexión del gobierno y de Nicolás Maduro con la población a través de una recuperación del bienestar, bueno, entonces necesita comprar tiempo, no adelantar las elecciones, sino más bien llevarlas, por lo menos a su fecha original o tradicional de diciembre del 2024. Entonces, ahí puede, María Corina puede escoger a cualquiera y decirle, bueno, yo endoso a fulano que no está inhabilitado y ver qué hace con eso. Ahora, si ella se va por el camino del conflicto, el camino de la confrontación, yo creo que lo que tendería es a producir más atención y que no va a lograr el objetivo. Y ahí pasó una cosa muy grave, que es que el hecho de estar inhabilitado había sido cuestionado por todos los opositores, todos reclamando. A mí no me pueden inhabilitar porque yo no estoy... A mí me están inhabilitando políticamente, no me están inhabilitando porque yo haya cometido un delito común, que sería la razón para inhabilitarlo. Pero si Enrique Capriles renuncia a su candidatura en las primarias en razón de la inhabilitación, bueno, le estaría dando espacio al gobierno para que argumente que ni María Corina Machado, ni Enrique Capriles, ni Superlano se pueden suscribir ni muy inhabilitados se pueden inscribir como candidato presidencial. Entonces, ahí pasó un vuelco muy importante en estos días. Sí, bueno, pero a lo mejor no tenía los votos porque Enrique Capriles viene de tener una... En la última elección tuvo siete millones y medio de votantes. En estas últimas encuestas no los tiene. Para empezar, no hay suficientes personas que votaron en esa elección aquí en Venezuela y no ha habido como interés ni movilidad ni participación ciudadana internacionalmente. No se ha visto esa movilización por las primarias. ¿Qué manejas tú de información? Bueno, las primarias generalmente son elecciones de poca gente. Yo creo que si vota entre un 8 y un 15 por ciento, de verdad que es algo que es totalmente esperable. No luce, pero es así en cualquier parte del mundo. La participación en elecciones primarias no son de masa, como es una presidencial. Son elecciones de los movilizados políticamente. Y los movilizados políticamente en Venezuela son, que por lo menos se llamen opositores, son 30 por ciento, y los que se llaman chavistas, son 20 por ciento. Y los que se identifican con el partido del gobierno, que pudieran ir a votar. El gobierno les puede decir, vayan y voten por el peor de los candidatos, porque menos apoyo tenga cualquier cosa, para que después no tenga el potencial para ganar las elecciones. O el que no tenga, o el que tenga menos maquinaria, etc. Y los opositores tienen, entre gobierno y opositores, ninguno de los dos tiene más de un 12, 13 por ciento de identificación partidista. El gobierno en el PCV y los opositores todos sumados. O sea que son, ¿qué número puedes esperar? Bueno, más o menos 10, 15 puntos de participación, y eso es lo que pasa generalmente en el mundo. Mira, esta mañana en el programa de Román Losinja, que en el circuito éxito, tuvo Román a Jorge Boti, expresidente de Fede Cámara, confirmando un reinicio de negociación entre el gobierno, la plataforma unitaria de Estados Unidos, cosa que yo considero positivo, todo lo que sea negociación, apertura, toda eliminación de sanciones generales, quiero repetir los generales, no me voy a meter con las particulares, porque se llevan las cosas para donde no es. Pero eso nos ha hecho mucho daño, y como población y como todo, y bueno, ya me caerán encima, no importa, pero es mi opinión personal. Yo creo que todo lo que se lleve a que Venezuela recupere su participación internacional es positivo. De hecho, Cuba tiene embajada de Estados Unidos, nosotros no aquí. Tenemos una cantidad de cosas que tienen otros países, a pesar de las sanciones que nosotros no tenemos, cosa que no sé por qué es el castigo. Bueno, mira, yo creo que estoy de acuerdo con anunciar eso en positivo, como lo hizo Jorge Boti. Yo creo que todas esas negociaciones son positivas, y yo creo que la mayoría de los venezolanos lo que esperan es un cambio de las políticas. La mayoría de los venezolanos no está afanado con un cambio de gobierno. Yo creo que lo que necesitamos es un cambio de políticas, venga de donde venga. Eso es indispensable. Lo otro es un lujo. Es así. Mira, entonces el panorama político ahora de Venezuela se enreda un poco porque, bueno, Estados Unidos ahorita va a tener otro tipo de escenarios que tiene que, bueno, que concurrir a lo que está pasando ahorita. Israel no es cualquier cosa. Se puede abrir una tercera guerra mundial. No sabemos dónde va a escalar todo esto. ¿Cuál es tu opinión personal, por favor? Fíjate, fíjate los sucesos en Namibia, donde Rusia estaba detrás del golpe de Estado, que derrocó al presidente y colocó una fuerza más pro-oriente, más pro-rusa, más pro-china, etc., presentando un conflicto con Occidente. Detrás de Hamas, el primer segundo era Irán, estaba detrás del equipamiento y de la coordinación y del entrenamiento y ya se está sospechando que Rusia puede estar detrás de eso. Rusia también puede caldear situaciones en los Balcanes, en los países de Yugoslavia, sobre todo entre Serbia y Kosovo, reclamando algunos espacios, en algunos territorios de Kosovo, como propios de Serbia. Bueno, hay una conflictividad entre Oriente y Occidente muy marcada. Muy marcada. Y la verdad es que Oriente, capitaneado por Rusia en lo bélico, y China en lo estratégico. Irán, como un tercero menor, pero activo y con pocas inhibiciones, perdón, para actuar de una manera muy fuerte, como lo demuestra el caso de Hamas. Yo creo que el mundo tiene que pensar muy bien lo que pueda suceder, porque estamos construyendo un escenario de una guerra mundial sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Es súper peligroso porque ahora tenemos... Y nosotros, junto con Nicaragua y Cuba, nosotros estamos también en una posición muy comprometida, porque somos parte de Occidente y parte de Oriente. Correcto. Bueno, José Antonio, siempre un placer tenerte aquí. Gracias por tu valiosa opinión. Me quedaron algunas preguntas en el tintero, pero para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, José Antonio Gillepe, director de Data Análisis. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos con más para ustedes.